Atraigo abundancia en mi vida. ¡Qué poderosísima afirmación! Atraigo abundancia en mi vida. Respira. Repite una vez más. Atraigo abundancia en mi vida. La vida me sonríe porque yo sonrío con ella. Prosperidad, salud, sabiduría. Soy capaz de atraer todo aquello que transforma mi vida en lo que quiero, en lo que necesito. Atraigo abundancia en mi vida. Una vez más. Reflejo en mi mundo exterior todo lo positivo que puedo obtener hoy. Decreto abundancia. Decreto felicidad. Soy un ser poderoso que atrae armonía. No me dejo atrapar por bloqueos del día a día. Vivo plenamente. Atraigo abundancia en mi vida. Hoy el universo pone a mis pies infinitas posibilidades de triunfar y lo decreto. Repite. Repite. Atraigo abundancia en mi vida. Lleno mis ideas con abundancia. Cosas maravillosas vienen a mí. Agradezco desde mi corazón. Agradezco desde mi humilde corazón. Repite. Atraigo abundancia en mi vida. Agradezco desde mi vida. No. 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 Gracias por ver el video.